Hola a todos, aquí Link33k, trayéndoles la video respuesta al reto número 15 ¿Y dónde está mi flechita? Ahí está, sí, este, bueno no la flechita, la, eso Bueno, el reto consiste en, o sea, el cambio de las tortillas, o sea Con un crédito llegar lo más lejos que se puede en Metal Slug 3 No es tan difícil, creo Bueno, el primer nivel no es difícil De hecho el primer nivel es lo más fácil que puede haber Bueno, tampoco es tan fácil Sí tienes que aprenderlo a dominar Y sí, aplico el botonazo con los cangrejos Porque son unos desgraciados Sí, ¿de dónde hay puntos, este, extra, así como esos que estoy haciendo de encontrar cangrejitos y todo eso? Nada más me los aprendí del nivel 1 Del 2 no sé nada, del nivel 2, de, oh sí Sí me sé los secretos de ese nivel Pero no, nada más, como les digo, me aprendí los de este nivel Además lo importante Lo importante no es, ah, dejé una manzanita Bueno, lo importante no son los puntos, pero también lucen Y sí, este, yo nunca jugué Metal Slug en las... En la Arcadia Maquinitas Como usted les quiera decir Este, yo lo... Empecé a jugar desde... Que una... Una edición compilatoria en el Xbox Sí, el primer Xbox negro Sí, thank you, thank you, thank you Sí, la verdad no es tan difícil Vean, ya vamos a acabar el nivel Ahora con las pirañitas Vamos a quedarnos aquí sentaditos, calmados Porque hay unas que traen bombas y balas, vean Y ahora aquí con el jefe Voy a tratar de explicar que se me entienda Cuando estemos, este, al inicio de la batalla Manténganse lo más cerca que se pueda Tampoco tanto para que no les pegue Para que cuando dispare esas tengan lugar para escapar Y hola, Chaka Ese que aparece ahí en la pantallita Es el que puso el reto Este... Sí, Carl aplicó el truco de los esclavos Pero esto no... Pero este reto no es precisamente de puntos Bueno, cuando suelte esa bala Ustedes ya péguense hasta acá Hasta el fondo de la pantalla Ya no les va a hacer nada O Carl no... Bueno, Chaka no puso que subiera de más puntos Así que ya no me voy a preocupar con... Por eso de los... De los esclavos Pero sí, ya acabamos el primer nivel Este... Sí, yo no voy a preocupar Este... Es de llegar más lejos Pero si en algún momento Migo con los aliens Ahí sí me voy a arrepentir de no... De no aplicar la misma No sé... Creo que casi por poco me... Sí, no son muchos puntos los que hizo, creo A diferencia de los míos O sea, no me sacó tanto Pues bueno, aquí es donde empieza el verdadero reto Aquí sí es de aplicar el botonazo Este... Si llego a tener más granadas No las voy a usar con los zombies Ay... Sí, no los voy a usar con los zombies No voy a convertir al señor Oh por dios Sí, no los voy a usar en los zombies Voy a... Los aliens se matan... Bueno, los aliens se van a matar Se matan más rápido con las granadas Por eso las voy a tratar de guardar Y con el rocket launcher Para facilitarme la vida con esos enemigos Que la verdad... Es un dolor de cabeza Creo que... Solo Neko los venció Pero sí gastó vidas Ayúdame a Thundercloud ¿Por qué aún no quiero ser zombie? Ayúdame a Thundercloud Mucho que ayudas, muy güey No se ayudó Este... No me salen a mí los esclavos No sé por qué Chingas uno Ahora aquí Ah sí Para lo que lo ocupo Es para... Esto Bien Sí Gasten Gasten como locos El enemy chaser Sí Así se facilita Más la vida Aquí Y si Ya vamos aquí Vamos tranquilitos Y Sin problemas De hecho ese tanque Bueno De hecho ese tanque yo me lo brinco No quería ser zombie aún Y seguro este tipo me iba a matar Pero yo creo que esta parte se pasa más fácil siendo zombie Oh man Retiro lo de hecho Mientras ese tipo tenga alcance Esto se me va a complicar bastante Y yo quería ese rocket launcher Ah pero bueno Qué más da Tengo que cuidarme de que no me golpee Y ojalá haya algún doctor que me suelte su Que me suelte el botiquín Porque ahorita los zombies soldados Se me van a complicar Como no tienen idea Ah lo tenía que hacer Sí con los zombies soldados Yo aplico la de brinca la tablita Yo no la brinqué O como se diga Bueno ahora Aquí viene el dolor De todos Y yo perdí una vida estúpidamente Sí van Son las granadas Ahora Como ya no tengo Tenía 30 Morí estúpidamente También no se arrinconen tanto Si se arrinconan Pierden Así como yo Voy a perder ahorita No Tampoco salten tanto Porque una de esas porquerías Los agarran en el aire Oh miren esos skills No los mato pero Oh shit Ah man Si ya quedan dos Bueno queda uno Y vientos 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 Ahora esto es más fácil Demasiado más fácil Pero si les dijera Que ya se me acalumbró La mano De tanto disparar Si al menos Con los aliens Ocupas dos vidas Si esto es más fácil Pero también Requiere su concentración Todo en ese juego Requiere concentración Para que les digo Que no Quítate 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 Ya muérete Maldita sea Uff man Oh Delta Ah bueno Al menos pasé El segundo nivel Eso ya es algo Ah Mi pulgón Me empezó a doler De tanto disparar Por eso es mejor Activar el Autofire Bueno bien Este nivel Hasta aquí llegué Con llegar un poco Más lejos Me conformo Con eso Ya superé a Carl Ya con eso Con eso me basta Pero para mí Nunca es suficiente Si este Nos vamos por abajo Es más fácil Creo yo Agarrar el submarino Este Ah si Ya con Ya me muero Pero Supongo que le hice Decente Pasear los aliens Con los submarinos No se peguen Este Recomendación Si no se peguen Por estos torpedos Los pueden perjudicar Estas cositas Son fáciles De matar Siguen Hacia donde están Ustedes Ahora aquí Pónganse en medio A ver si me pegó Ya muerte Porquería Porquería Si supongo que le estoy Haciendo decente Oh man Si por eso No se le peguen A los submarinos Y por eso No los dejen Vivir tanto Si me dan gasolina Ya está Si tírenle Ustedes Sin miedo El enemy Chaser Ya no tiene Ni modo Traten Traten de esquivar Sus bolitas Y a ver Y a ver Y a ver como le hacen No ya Bueno hasta aquí Llegué Era predecible Este Si aquí llegué Señores Este Me llegué lejos Al menos Maté a los aliens Ya es un reto Personal Este Me hubiera gustado Acabarlo con otra vida Pues si lo pude haber hecho Solo que me convirtieron En zombie Y falló todo Pero bueno Aquí le vamos a dejar Al reto Ya que se van a enfriar Las tortillas Como dijeron Y me esperan Para comer Así que Nos veremos Ya saben Yo soy Link33k Y a ver Vamos a ver Con los amigos Bien Tercer lugar Pero bueno Este Un saludo A los que están apareciendo Ahí Pero bueno Ya saben Yo soy Link33k Y nos vemos En otra cosa Hasta luego